Se los digo con el alto honor que tengo, después del domingo, de que con la confianza de mi partido, pueda yo ser formalmente su candidato. Emocionado por tener la gran oportunidad de servir durante seis años al pueblo de Yucatán, hoy en plenitud de mis facultades. Llenos de sueños, llenos de esperanzas, sabiendo que vamos a construir un mejor estado. Sabiendo que lo vamos a llevar a la prosperidad económica que hemos construido juntos. Sabiendo que vamos a poderle mantener su tranquilidad, calidad de vida y su seguridad.